En la pista, lote número 88, son 5 machos de levante, el peso total para ellos es de 720 kilos, peso promedio para cada uno es de 144 kilos procedentes de cimitarra, la base es de 7500 pesos por kilo, pesados a las 10 y 35 de la mañana, lote número 88.